A pocos días de celebrar la Navidad, domingos de fiesta, se viste de gala. Iniciamos con el grupo Tornado. La salsa llega con Key Candela. Hace 20 años empezó la historia de Agua Bella y hoy se reencuentran para domingos de fiesta. Que no sea un falso amor, que me lleve a las estrellas. El fin de fiesta llega con el bomboncito de la cumbia, Davis Orozco y su grupo Néctar Internacional. Domingos de fiesta, un programa imperdible. Este domingo a las 2 de la tarde. Por TV Perú, somos todos.